Hace más de 20 años en Sevilla ya nació Eso fue un 20 de eneo, aniversario de amor Y le pusimos elisa por ser nombre familiar Trillana tiene por barrio cuna de arte de sal Primera fe de su clase y entre monjas aprendió Es linda como una flor, tiene estilo y distinción Inquietud por cosas nuevas, con constancia y voluntad La meta que se marcaba rara vez no alcanzaba Elisa, Elisa, Elisa Su risa contagia sal, palabras atropelladas Y ese aire en su bailar De regada me cosilla, ella es del sur de Triana Yo soy del sur de Triana Un verano descubrió que la noche era su salsa, salsa Pidiendo a contrarreloj, robándole horas al sueño Y aunque lo suyo no fue, nunca fue lo de cantar Dejó su voz bien grabada en sus años infantiles Siempre queriendo aprender Siempre queriendo aprender Y siempre con el yo sé, yo sé, yo sé En las puertas se quedó, es periodista frustrada Con sus cosas reservada, su vestimenta informal Y parece que el amor aún ha tocado en su puerta Elisa, Elisa, Elisa Su risa contagia sal, palabras atropelladas Y ese aire en su bailar De regada me cosilla, ella es del sur de Triana Yo soy 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 del sur de Triana En cualquier sitio que estoy, a cualquier sitio que miro, se me entristece los ojos cuando pienso que no soy para ti lo más querido. Que solo quedan despojos, por donde quiera que voy, siento el corazón herido. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde estás, amor, amor? Camino sin ver la senda entre sombras sobre espinas que mortifican mi carne con la mirada perdida. Porque no tengo destino, ya que tu voz no me guía ni tus ojos me iluminan para encontrar el camino. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde estás, amor, amor? Soledad, nostalgia, miedo, celos, recuerda, esperanza, cuantas sensaciones tengo en esta noche tan larga, tan oscura y tan vacía. Que me llenan las entrañas de tantas horas amargas, ¿por qué no llegará el día? ¿Dónde estás, amor, amor, amor? ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde estás, amor, amor?